Tú, naciste hecha mi neguita, tú, no tienes precio ni valor Y yo, por cada beso doy mi vida Y me juego entero por tu amor Tú, cuando me miras me enloqueces Tú, y tú, y tú, y tú, sabes amarme siempre más Tú, me dices siempre que te mueres Y yo, yo siempre sé que no es verdad Tú, le pones magia a nuestras cosas Tú, le llenas de rosas mi jardín Tú, bañas de luz cada mañana Y tú, le das sentido a mi existir Tú, naciste hecha mi medida Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, sabes amarme siempre más Yo, por cada beso doy mi vida Y me juego entero por tu amor 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 Yeah, yeah Gracias por los aplausos y será hasta la próxima Bye, bye Gracias por ver el video